Se ve buena esa obra, es Los Locos Adams. Bueno, tenemos ahí el programa de la Orquesta Sinfónica. Está ahora en temporada, primera temporada del año. Disculpe, ¿es un youtuber? ¿Eh? ¿Es un youtuber? Sí. Eh, pues yo quisiera ser un youtuber, pero... Yo soy de la clase, pues, de la clase, pues, de la que habla, de la que da paseos y, pues, la de los videojuegos, así que, oh, lo que hace yo, así. ¿Quieres ser un youtuber de videojuegos? ¿Usted supone que la persona tiene que jugar y hablar al mismo tiempo? Explicando, y también, pues... Porque estás muy cansada. Ah, bueno, que acabo de recorrer hacia ti. ¿Ah, sí? Si me acuerdo de cuando yo creo que te he visto que estaba jugando videojuegos... No juego videojuegos. Ah, es un youtuber naturista. ¿Naturista? Sí, o sea, que pasea ahí por todos lados. Youtuber naturista, que pasea por todos lados, eso soy. ¿Qué vas a hacer para poder ser youtuber? Bueno, a mí siempre tendría que... Tengo una computadora. Podría ser una página. Sí. Para ser youtuber y tengo una cámara, tengo una cámara micro. Para poder grabar el videojuego, ¿no? Sí. ¿Y te apasiona mucho el mundo de los videojuegos? Sí, me apasiona el mundo de los videojuegos. ¿Te la pasas ahí jugando? ¡Masomenillos! ¡Masomenillos! Bueno, pues échale ganas, espero que pueda ser. ¿Dónde he conseguido una cámara de esa? En Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? ¿Eh? Ok. Chao. Chao. Los chicos apasionados por ver gente grabando y caminando. Creo que voy a ir a ver la última película del ciclo de Bowie. Hoy está la película del Gran Truco. Bueno, ahorita que estaba viendo tanta cartelera, como que cine, orquesta sinfónica y el teatro de los Locos Sams, les quiero recomendar a los chicos de Matilda. Es un musical que está dirigido por gente que ha trabajado en Broadway. Está hecho por los chicos de Alexander Payne en Irapuato. Son unos chicos súper talentosos. La verdad es que la última vez que los vi fue en el musical del Jorobado de Nuestra Señora de París. Y en este musical, bueno, espectacular. Dieron un show increíble. Ahí está nuestro amigo. Pero pueden ir 12 y 5 de la tarde. Es el 12 de marzo, es un sábado. Y Matilda el musical. Realmente recomendable es en el Auditorio del Estado, aquí en Guanajuato. Vale mucho la pena. Vayan con toda la familia Matilda. Todos conocen el libro, la película. Y bueno, pues ahora vayamos a ver el musical. Y bueno, pues ahora vayamos a ver el musical. arrancamos el episodio en Hong Kong. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Ya son mis fans. Seguro han visto mis videos y me reconocieron. Vistazo a Hong Kong de noche. Y la vista bonita. Vean la altura que tienen estos rascacielos. Y vean la altura que tiene este. Es muy grande. Y lo que vamos a hacer ahora son unas clases de cuerda floja. No creo lograr ni dos metros caminando por ahí. Pero lo vamos a intentar. Puedes usar tus shoes, lo que quieras. Yo creo que a algunos de nosotros les gusta hacer con shoes. El es Ricardo, mexicano. Bueno, lo que dice es que no necesitas voltear a ver. Sabes que ahí adelante va a estar el resto de la cuerda. Entonces puedes hacerlo. Después de ella lo voy a hacer yo. Luego de ella lo voy a hacer. Luego está otra parte de ella. Sí. Lo que tenemos que hacer es subir de un perro. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. La última parte. La parte. La parte. Y, mover tu brazo. Una de ellas. Una de ellas. Una de ellas. Nunca los voy a hacer porque no se salen. Esa es la tercera vez que viene, pero ya puede ser un poco más. Vamos a ver mi progreso. El game es muy sencillo, vamos a ver cómo va el progreso. No mucho, no mucho progreso, pero al menos ya puedo parar. Listo, he terminado el retro vlog. Ay, 4 de la mañana. En esta experiencia fue muy interesante esto de la cuerda floja o el slackline, porque nunca lo había hecho. El pararme primero me dio mucho miedo. Temblaba toda la línea y a pesar de que tan solo eran como 20 centímetros del suelo, sientes que te cae y sientes que te puedes romper una pierna. Entonces, el aprendizaje que me deja es, dos años después, en Uruguay, estaba con Coty en Colonia del Sacramento y su amigo afuera de su casa tenía un slackline ahí. Entonces, intenté subirme y pareciera que sabía de toda la vida, me pude subir a la primera vez, pude caminar, pude mantener el equilibrio. Es como si lo hubiera sabido todo el tiempo, a pesar de que ni siquiera pude en esta ocasión sostenerme, pero el aprendizaje se queda. Entonces, insistir, como no rendirse y, bueno, pues, eventualmente el conocimiento siempre se queda. Cuando llega, se queda y, bueno, pues, es muy interesante cómo funciona. Y suscríbanse, suscríbanse, es muy fácil, es un click. Y por cada suscriptor, salvan una ballena en el océano.